Ah, eso es una hembra. Continúa la novela de los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia. El dolor de cabeza para el gobierno porque se convirtió en una especie invasora, compleja, peligrosa y creciente. Este nuevo capítulo es sobre la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de comenzar un programa de esterilización. Ya tenemos 169 individuos de acuerdo al plan de manejo y el estudio que hizo el Instituto Humboldt y con base en eso inicia la primera etapa de este plan de manejo, va a mostrar la fase de esterilización de hipopótamos en Colombia. Dicen que piensan castrar 20 de ellos hasta diciembre y un total de 40 cada año con veterinarios expertos en animales de gran tamaño. Pero al consultar con expertos de qué tan real puede ser esta medida, muchos de ellos afirman que, si no está acompañada con otras acciones como la reubicación en otros países y la eutanasia ética, la esterilización es completamente ineficiente. La única manera en que se va a poder controlar esta especie de verdad en Colombia, o sea, de verdad, no para complacer a los sectores animalistas, necesitamos sacrificar individuos. El solo ubicarlos implica un gran reto, luego capturarlos y lograr hacer la compleja cirugía. Dicen que no creen que logren cumplir la meta que se planteó el ministerio. Aún así, la jefa de esta cartera advirtió que esta intervención quirúrgica es un procedimiento que conlleva un gran compromiso por el riesgo tanto para el animal como para el personal médico. Es costoso y varía dependiendo el sexo del individuo. Esterilizar a uno de estos individuos tiene un costo aproximado de 10 mil dólares y se cree que alrededor de todo el país hay 169 hipopótamos, pero de no tomar medidas efectivas que logren controlar su crecimiento pasarían a mil en el 2035. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.